El estudio nace con la intención de experimentar, innovar. Nace con la intención de crear proyectos honestos, básicamente. Desde fabricación hasta conceptualización, prácticamente nosotros nos encargamos de todo. Desde la conceptualización de un proyecto y cómo va avanzando en etapas ese proyecto hasta la entrega. Tenemos trato justo con la gente que se involucra en el estudio, desde planos, renders, hasta la fabricación. Y obviamente también tenemos una visión responsable en cuanto a nuestros procesos sustentables. Intentamos trabajar con materiales y con procesos que no son tan dañinos para el medio ambiente. Me queda claro que la vinculación entre industria fabricante y diseño nacional es muy importante. Entonces, Tecnotable es una marca que se ha dado cuenta de esto y está creando esta red de trabajo en la que cada quien cumple una labor. Entonces, a mí me parece importantísimo formar parte de esta labor como diseñador, como aportar desde mi trinchera lo que creo que puedo facilitar desde mi profesión. Así como Tecnotable se vuelve esta empresa que nos ayuda o nos empuja con estos nuevos acabados, con este material sustentable, con la durabilidad del material. Y cómo involucramos a una tercera y cuarta parte como la fabricación y la distribución. Siendo muy honesto, la primera era ver que gente que conozco, que admiro, que respeto, estaban en la misma propuesta y eso me llenaba como de ilusión trabajar con ellos. Y la segunda sería el ver cómo el proyecto iba cobrando vida. Yo diseñé un librero y diseñé un escritorio. Todos partimos desde el mismo brief. En realidad la idea era crear estas piezas que fueran protagonistas por sí solas, pero que trabajaran bien en un conjunto. Yo soy Javier Lorán, llevo Lorán Studio y soy parte del club Vertisa 2020.